Antes, se integra ahora, lo informó ella misma a través de las redes sociales a Televisión Nacional de TV al elenco de la teleserie de las 20 horas de ese canal que se va a llamar Matriarcas y es su primera vez en TVN, pero además es su regreso a la televisión después de varios años. Está con nosotros Denise Ross, en Talen Una Nueva Mañana en Cooperativa. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, ¿y tú? Decía yo que vuelves a la tele, en rigor. ¿Vuelves a la tele después de harto rato? Sí, en realidad como que no me gusta ese término, que se usa como, ¡ah, tú eres la de la tele! Como que básicamente vuelvo a actuar, me gusta también expresarme de esta manera, creo que es un gran desafío, estoy con actores increíbles, de verdad que estoy muy emocionada por esta nueva experiencia y ya preparadísima para comenzar este año recargada de energías y hacer por fin algo entretenido, novedoso. ¿Es la primera vez que trabajas en Televisión Nacional? Sí, así directamente sí. Había hecho una serie, pero la había producido una productora externa, se llamaba El Nuevo, y era una serie muy pequeña, media juvenil, así como más... Esto, claro, es un proyecto mucho más grande, es más en serio, esta es la vuelta ya de Denise a las pantallas. De hecho, no es solo la vuelta de Denise, es una apuesta de Televisión Nacional para reposicionarse en el rating, en el horario de las 20 horas, que no le ha ido muy bien con las últimas teleseries. ¿Lo ves así también, haces ese diagnóstico cuando firmas contrato con TVN? Sí, yo creo que básicamente es un proyecto que habla de una temática bastante distinta, bastante contemporánea igual hoy, y es como algo nuevo, eso es lo que me llamó la atención, que no tiene tampoco tantos estigmas, ¿cómo se dice? ¿Estigmatizaciones? Que yo soy pésima, a veces impuesto palabras, así que no me puedes ayudar. Estigmatizaciones, dale. No tiene todo así como tan estructurado, y como que esas cosas tampoco me gustan mucho, pero lo que me llamó la atención... Como esas caricaturas. Claro, lo que me llamó la atención de esta teleserie, era que igual hablaba de un tema muy cómico, pero que dentro de todo igual tiene su seriedad, que hoy en día, claro, la teleserie está protagonizada mayoritariamente por mujeres, entonces, la verdad que eso me llamó mucho la atención, además que todo el equipo de trabajo que hay detrás está increíble, actores maravillosos, estoy con Juan Falcón, con Coca Huacine, que van a ser mis padres. Ah, ellos van a ser tus padres, estuvimos con Juan Falcón el otro día y no nos quiso contar, mira. No nos quiso contar nada. Sí, así que, no, muy emocionada, muy entusiasmada, de verdad que estoy tratando de dar todo de mí para poder hacer un trabajo increíble, que la gente lo disfrute, y hacer una entretención que dentro de todo sea sana, creo que eso es lo que pasa. Este Matriercas, claro, decías tú, es fundamentalmente con mujeres, de hecho el elenco lo encabeza Claudia Dillero Loma, que también vuelve al canal en este regreso que ha sido súper bombástico, y ella se entera que tiene 33 nietos. Claro. Y es en clave comedia la teleserie, fundamentalmente. Sí, es comedia. ¿Te gusta que sea así? Sí, me gusta que sea comedia y que dentro de todo se toquen temas importantes, pero sutilmente, con respeto. Obviamente todo este tema, el por qué ella descubre que tiene estos 33 nietos, es una historia que igual tiene sus controversias, igual hay distintas... Porque tiene un hijo único. Claro, tiene un hijo único, y ahí van a saber por qué, en realidad, y a cómo, y tiene 33 nietos. Pero ahí se van a dar cuenta que, claro, son temas que hoy en día sí, son medios tabús de repente, hay informaciones que están de repente erróneas también, así que eso me parece interesante, que dentro de toda esta actualidad se puedan tocar temas que entretengan, que no tienen nada tampoco malo de a veces prender la televisión y entretenerse, pero con contenido sano, con cosas que te hagan sentirte identificada, que no te llenen más de problemas la cabeza, porque creo que hoy en día igual la televisión, bajo mi parecer, no tiene mucho programa que entretenga así sanamente, que tenga contenido, que tú digas, ¡ay, pucha, qué entretenido ver televisión chilena! ¿Es lo que más te gusta hacer, la comedia, a nivel actoral? Porque las películas también en las que has participado también tenían esa tecla, tocaban esa tecla de la entretención y de la comedia. Me gusta hacer reír, sí, me gusta, soy alegre y por mí que todas las personas se levanten con una sonrisa en el rostro. Pero obviamente me encantan los desafíos también, y me gustaría mucho en términos actorales poder interpretar otro tipo de personajes, hice un musical entre medio que también era mucho más dramático, no era tan cómico, y así uno tiene que ir jugando. Creo que igual este último tiempo he estado súper enfocada en mi música, en sacar adelante mis proyectos también. Ayer toqué en el Festival de la Chaya en los Andes, así que quedé muy contenta, he tocado mucho en vivo, tengo una banda maravillosa, estoy cantando mis composiciones, mis canciones, lo que siempre quise cantar también, con mis letras, así que eso me tiene el corazón repleto de amor y de energía para seguir adelante cumpliendo mis metas y mis objetivos también. Antes de meternos de lleno en lo que es la música y en tu carrera como cantante, que está súper activa, tú misma lo decías, cuando tú me dijiste recién que te gustaba esto de la entretención, pero con contenido, con contenidos de verdad. ¿Qué cosas te interesan hablar? ¿Qué cosas te interesa mostrar? A ti como actriz, ¿qué cosas te interesa expresar? A mí me gusta mostrar la realidad. Creo que a veces nos desconectamos un poco y vemos programas, por ejemplo, que nos entretienen simplemente. Pero creo que hoy en día hay como cosas que no me parece que sean un aporte, que de repente muestran ciertos ideales, ciertos estigmas, ciertos prejuicios, todo, que creo que sigue generando que la discriminación en nuestro país y esas separaciones sean aún más amplias. Y a veces creo también que les ponen muchos problemas a la gente adicional de lo que ellos ya tienen. Es como que ¿a qué le importa que la otra persona tenga problemas? Pero bueno, esa es parte de nuestra morbosidad también y del mundo. A mí personalmente me gusta poder interpretar la realidad de la sociedad en donde vivo, interpretar cosas que la gente se pueda sentir identificar, que pueda ver, digamos, algo positivo entre esas conductas. Creo que en términos actorales siempre lo he visto como cosas que a mí me hagan crecer también. Y poder generar una vida así externa, separada a la mía. Cuando uno hace un personaje es como que el personaje empieza a tomar vida propia también. Y tiene sus propias historias y tiene sus propios recuerdos, sus propios paradigmas, sus propios patrones neuronales. Entonces eso es lo que a mí hace que todos estos proyectos sean interesantes. ¿Es un factor a la hora de decidir sí o no a un proyecto? Sí, totalmente. Yo no soy así como de recibir cualquier proyecto. Soy como súper selectiva y sobre todo en televisión porque no es que no me guste ni nada, pero creo que hacen falta cosas así como esta, la que me han ofrecido, que siento que para mí es algo entretenido, que va a ser una experiencia de verdad muy enriquecedora, que me voy a nutrir mucho con las personas que están a mi lado también. También actorazos, el director también está increíble, la producción. Es un equipo humano muy acogedor también. Así que eso me hace estar muy contenta, pero muy entusiasmada. ¿Te pasa algo con esto de que esta teleserie sea casi como el salvavidas de Televisión Nacional? La están poniendo así, el regreso de Claudia y Giro, el regreso de varios actores a TVN. Es como que esta es la gran apuesta para salvar el rating al menos de las 20 horas. La verdad que no lo he pensado así. Yo creo que uno no tiene que pensar las cosas en base a lo que vaya a suceder. Creo que en el día a día uno tiene que entregar su máximo. Creo que somos un equipo increíble. De verdad que me reuní con ellos la semana pasada y se nota que tienen muchas ganas de hacer cosas nuevas, de poder generar esta entretención, de generar, digamos, apuestas nuevas. Y eso hace que sea interesante y que se transmita a través de la pantalla también. Así que más allá de vivir todas estas presiones que al fin y al cabo los mismos medios generan, es aprovecharlo, es disfrutar esta experiencia y es entregar pero al 100% mi máximo para poder hacer un trabajo increíble y que la gente lo disfrute también. Denise, cuando se está frente a un actor que además es cantante, la pregunta tradicional es ¿qué te gusta más, la música o la actuación? No te voy a hacer esa pregunta, pero ahora que volviste a la tele, ¿siguen siendo compatibles ambas carreras? Sí, totalmente, totalmente. Creo que depende de uno cómo organice su tiempo. Yo soy muy estudiosa, muy metódica, muy llevada a mis ideas también, así que yo estoy segura de lo que quiero hacer, de mis metas, de mis proyectos y nada ni nadie me puede desconcentrar de eso. Ni que lo intente. Entonces como que tengo todo bien estructurado, bien planeado, tengo clases de piano, clases de guitarra, clases de canto, voy a estar grabando y la verdad es que, bueno, corro, entonces siempre me gusta estar así como al límite, correr para todos lados, me gusta esa actividad también. Y tu carrera musical está particularmente activa en términos de gira, en términos de presentaciones. Nos decías recién, estuviste recién en el Festival de la Chaya, ¿qué queda para el verano? En el verano, bueno, el viernes voy al Festival de Viña. Vamos a hablar de la gala, sí, quiero que me cuentes. Y nada, vamos a seguir tocando, ahí están saliendo varias cosas en internet, ahí siempre estoy entregando toda la información necesaria. Lancé mi nuevo videoclip, la canción que está sonando ahora que se llama Che Benirap, y lo lancé hace alrededor de dos meses por ahí, así que le ha ido increíble. Este disco es del 2013. Sí, del 2013. Que es fiesta. A finales del 2013, lleva un año en realidad, sí, como... ¿Y está en el horizonte otro disco de Dennis Rosenthal o no? Sí, por supuesto, ya estamos componiendo, estamos trabajando para usted, y produciendo, tirando ideas, ya tengo creo que todo un poco más claro. El primer disco siempre es como que uno está... Bueno, creo que siempre uno está buscando su esencia y su realidad, porque uno vive procesos distintos y uno va mutando a través del tiempo también, entonces como que uno se va reencontrando con uno en cada etapa. Pero el primer disco fue más que nada tener esa confianza, esa seguridad para saber escucharme a mí misma, para saber confiar en mis cosas, en mis ideas, en mi música finalmente. Mostrarme un poco más como soy yo. Esta es mi música, esto es lo que he intentado hacer, estas son mis distintas influencias, mis letras, mis melodías, y nada, entregué mi corazón así abierto. Obviamente al comienzo fue un proceso bastante importante, porque uno es como que se muestra así, digamos, por así decirlo, en voz. Uno es como que no queda nada, uno lo entrega todo. Se terminó todo el misterio, digamos. Se terminó todo el misterio, esta soy yo y punto, se acabó. Denise, ¿tiene fecha el disco? Me dijiste que estabas empezando a componer. No, no tiene fecha, la verdad. Por ahora nada. Por ahora no. No, no quiero presionarme, quiero hacer las cosas bien. Este disco que viene va a ser para mí increíble y va a ser otro disco muy importante para mí. Creo que igual estoy dentro de todo presionada, porque obviamente la gente quiere seguir escuchando cosas nuevas, quiere descubrir cómo ha ido la evolución. Sobre todo cuando has ido girando tanto, cuando lo has presentado tanto en vivo. Yo creo que también lo más bonito es que la gente, como yo partí muy pequeña, alguna gente quizás no sabe, pero yo partí como a los 14, 15 años. Entonces creo que para la gente también que me ha conocido desde pequeña, es bonito ir viendo cómo uno va mutando, cómo uno va floreciendo, cómo uno va evolucionando también. Entonces es un proceso que yo, por así decirlo, lo he expuesto un poco más, pero que ventajas y desventajas han habido, pero creo que se logra una comunicación con la gente que le gusta mi trabajo, que es maravillosa y es inexplicable, porque ellos van viendo los cambios y yo también los voy viendo. Entonces como que vamos creciendo todos juntos. Decías recién que vas a la gala del Festival de Viña, que es como el hito inicial de la fiesta del verano, que es el festival. Yo creo que le ponen mucho color. ¿Le ponen mucho color? Sí. Sí, no es tanto, porque la gente piensa que va así al Grammy latino, y como que es una alfombra roja enorme. Bueno, pero es que todos dicen que es nuestra alfombra roja, es nuestra única. No, es nuestra única, pero porque somos fome y porque somos medio cartuchos, que es como el evento del año, pero yo creo que exageramos un poco. ¿Sí? Hay que yo creo que ser conscientes de nuestra realidad, y efectivamente yo he ido y no es la gran cosa tampoco, la producción no es una gala así. O sea, no está en Los Ángeles, digamos. No, pero eso es lo bonito, que igual uno ve así como nuestra esencia chilena, así como la identidad de ser chileno que le gusta, así como las cosas gringas, y como toda esta cuestión, así el show televisivo de arreglarse, es como que una instancia para que todas las chiquillas se arreglen, se produzcan, los hombres también, es como que el único momento que el chileno tiene. Exacto, pero lo ves así, lo ves así como que de verdad es una exageración de los medios, y de todo lo que pasa en torno. Igual creo que es un poco exagerado, y creo que se ha perdido un poco la identidad de lo que realmente es el Festival de Viña, que es un festival de música. Entonces, pero en realidad está bien también, y es entretenido jugar un rato a hacer... A hacer glamuros. Claro. Pero te ha gustado tu experiencia en la gala del festival, porque vas ahora el viernes otra vez, y el año pasado, bueno, se produce todo esto de la crítica de vestuario, no sé qué. Sí, es que me equivoqué, la gente no sabe que simplemente me puse mal el vestido, y a cualquier humor no le puede pasar. pero tuviste un problema con un gran tajo que tenía tu vestido. Sí, lo que pasa es que no era tan gran, me lo puse mal, y lo que más me apena es que haya gente que piensa que yo hice esa cosa a propósito, lo que a mí siempre me ha gustado es hacerme notar por mi trabajo, por mi música, por lo que yo me dedico, no por mostrar o no mostrar, o porque si me puse mal o bien el vestido. La verdad que fue una equivocación. Pero el que más sabe que está un poco expuesto a eso también. Sí, pero fue una equivocación más que nada. Fue un error que a cualquier humano y a cualquier mujer le puede pasar. Uno a veces tiene mala cuera. Pero no es que te vayas de aquí a elegir el vestido y el peinado, ni que estés nerviosa por lo que va a pasar. No, no, estoy nerviosa, tengo ya todo listo, todo ordenado, y creo que para mí... Un experto te preguntaría quién te va a vestir el viernes. No, mira, sabes que para mí de verdad lo más importante no es verme glamurosa o verme disfrazada de algo importante, sino más bien poder comunicar algo a través de también cómo yo me veo, cómo me visto, cómo es la primera manera de llegar al espectador. También creo que yo no soy bloguera, no soy fachonista, no soy esos términos actuales que hoy se usan. Aunque siempre aparecen en las listas de los... Claro, pero yo soy cantante y a través de eso yo voy, digamos, tirando así mis líneas en todos los ámbitos. Me gusta que todo esté bien sincronizado lo uno a lo otro, que todo tenga un contenido base y que eso se transmita en todas las áreas. No nos queda mucho tiempo ya, pero con el escenario de Viña, con el escenario de Viña, ¿qué te pasa? ¿Te gustaría llegar como solista a ese escenario en algún minuto, en este momento? ¿Te gusta Viña? Sí, me encantaría. Creo que es un escenario increíble y qué mejor que poder realmente conquistar el corazón de los chilenos. En eso estoy ahora, estoy tratando de entregar de verdad que todo de mí para poder cada vez más ir dejando amor en los corazones de cada uno de los chilenos y poder conquistarlos un poquito, mucho, mediano, da igual. Pero me encantaría estar en algún minuto de mi vida en ese escenario. Es algo soñado. Ya estuve con Amango, pero... Claro, por eso te decía como solista. Claro, ahora obviamente sería distinto estar ahí cantando, realmente cantando con los estudios que ahora llevo, con las capacidades y las herramientas distintas que ahora vivo, con mi banda en vivo también, con mis canciones, mis composiciones. Creo que muy emocionante sería. Actriz, cantante, Denise Rosenthal, esta mañana en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Gracias, Denise. Muchas gracias. Buen día. Gracias.